oración al padre pío por la paz en el mundo oración de intercesión y súplica padre pío dona la paz al mundo mira con mayor ayuda a todos aquellos que conocen el sufrimiento del odio de la pobreza y de la guerra amado dios mira con misericordia al pueblo que has creado oramos para que la guerra termine y reine la paz te rogamos señor que conviertas el corazón y la mente de los poderosos de la tierra de los productores y vendedores de armas haz que tomen conciencia de sus responsabilidades padre pío escucha nuestra plegaria por un mundo que respete los derechos y la dignidad de los más débiles e indefensos padre pío acompáñanos de la muerte a la vida de la falsedad a la verdad guíanos de la desesperación a la esperanza del miedo a la confianza deja que la paz llene nuestros corazones nuestro mundo y todo lo creado ayúdanos a compartir el fuego ardiente de tu amor con todas las personas en todos los rincones del mundo danos la oportunidad de actuar y trabajar juntos para construir un mundo de paz y justicia para todos amén